Al concluir la administración en Coyuca de Benítez, se buscará no queden obras inconclusas, informó el presidente municipal Javier Escobar Parra, quien aseguró que se les aportará a todos los empleados y funcionarios su aguinaldo de manera proporcional. Pendientes de aquellas obras que están en ejecución para efectos de que podamos terminar antes de la fecha en la que hablemos de transmitir la responsabilidad de gobierno a quienes nos habrán de recibir, estamos pendientes de que esas obras también queden totalmente concluidas y solamente que quede pendiente lo que por razón de erradicación de recursos no podamos ejercer antes. Les adelantó a todos los empleados que contarán con ese recurso económico que en diciembre se les aporta, hoy lo hará antes de que concluya su mandato en el mes de septiembre. Los trabajadores de la administración municipal puedan recibir su salario principalmente tal y como debe de ser, puntual, y también el aguinaldo proporcional que a nosotros nos toca pagar de acuerdo a las nuevas reglas, sobre todo a la ley de disciplina financiera. Vamos a cumplir con esas responsabilidades puntualmente y como debe de ser. Javier Escobar Parra dijo que la administración que representa no dejará ninguna deuda con empresas ni con los empleados a quienes se les aportará su salario y aguinaldo como lo marca la ley. De hecho el aguinaldo es una prestación anual que se paga en el mes de diciembre, pero en el caso nuestro que nos tocó ejercer el gobierno de enero a septiembre de este año, nos toca ya sea dejar en las cuentas del municipio lo que corresponde a la proporción del aguinaldo de los trabajadores o bien pagarlos. Nosotros vamos a pagar a nuestros compañeros servidores públicos del municipio esa proporción del aguinaldo y ya quien reciba el gobierno habrá de pagar lo correspondiente a solamente tres meses. Noticieros Televisa Nereo Galindo Hernández